Bienvenido ¿Sobre qué deseas saber? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Amor? Sé, lo sé Que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé, te digo que Que yo también estoy loco por tenerte Para irme, caros de aquí Y de aquí, para irme Yo junto a ti, junto a mí Bésame la boca así y así Y trate la ropa encima de mí Después intercambiamos la arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desmúdate, déjame la silueta de tu cuerpo Cuando te coma completa Tienes la receta Y es que eres tan coqueta Tu belleza está fuera de este planeta Me muero de ganas De amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día Parece una semana Cuando cae la noche, mami Tu cuerpo me llama Si tú quieres sentirme Y yo quiero sentirte Vamos a pasarla bien Estimula mi sentido Estimula mi sentido Muitame el latido Haciéndote el amor como te gusta a ti Apaga la luz, trepáteme encima Aumentan las ganas y la noche no termina Y quítate la ropa Bésame la boca así y así Y quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos la arriba de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Sé, lo sé Que estás loca, loca por tenerme Yo lo sé Te digo que Que yo también estoy loco por tenerte Para irnos Lados de aquí Y de aquí Para irnos Yo junto a ti Yo junto a mí Farruko Carbon Fiber Music Running Star Hits Jumbo El que produce solo Fondo Desde la sede From Miami Los menores Usted no llega a ti Jajajajaja